Muy buenos días, amables radioescuchas, debateros TV. Se ha desatado una discusión o un debate en todo territorio nacional y a través de las redes sociales, donde todo el mundo pregunta el por qué Danilo no fue al funeral de Johnny Ventura, siendo Johnny la figura más emblemática de la música popular, donde todo un pueblo se devolvó en cariño, en aprecio, para despedir a ese hombre que aportó a la música popular, a la política y a lo social. El hombre que representó a la República Dominicana en diferentes escenarios, que cambió el nuevo estilo de música con su balde y con sus composiciones, donde dejó marcado al pueblo dominicano con música tan emblemática como el tabaco fuerte, el negrito del batey, dominicano hasta la tambora, patacón pinzado y muchos de los éxitos que puso en el esquema mundial a la República Dominicana. Miles de altitas dijeron presentes a través de mensajes o a través de su presencia para despedir al hombre merengue, que tuvo que irse, pero dejó una impronta en la República Dominicana como un preocupado social, como un hombre comprometido con el sistema democrático y con la defensa de la Constitución. Hay muchas versiones que la gente dice de por qué no asistió Danilo Medina. Unos dicen que por temor a ser abuchado, ya que era un miembro activo de la fuerza del pueblo de la fuerza del pueblo y que muchos estaban presentes y podían abusar al expresidente. Hay muchísimas versiones que uno no sabe cuál coger. Por la que más me inclino es por la renciña o el enojo que podría tener con la canción Se va. Porque esta canción se convirtió en un himno nacional. Desde el campo más humilde hasta la ciudad, desde Nueva York hasta España, desde Alemania hasta Singapur, dondequiera que había un dominicano, cantaban Se van. ¿Por qué? Porque estaban cansadas de un régimen que no hizo la cosa bien, que quería quedarse de manera definitiva. Y Johnny preparó esta canción que no solamente va a servir para Danilo, sino para todo el que se porte mal en una administración pública. El pueblo dominicano le cantará ese barco. Yo creo que esta es la mejor versión de que podría haber reseña o reseña o rencor, porque yo sé que hasta durmiendo en su morada el presidente tendría que escuchar el Se van, Se van. Gracias. Gracias.